Me llamo Cristina, 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 Cristina Y seguimos en Fanáticos Disfrutando del fin de semana Cuculi, ¿con quién nos encontramos? Estamos con el grupo Tornado Fuerte las Palmas, por favor Vamos a conocerles un poquito Tenemos acá Tormenta, Lluvia, Lluvita, Gojotita No, mentira Por favor, preséntanos a todos Bueno, yo me llamo Rubolfo Yo soy Jack Willi Yo soy Leo Miyashiro Y soy Peter Lazaris Por favor, chicos, Fuerte las Palmas para ellos Cuéntenos un poquito ¿Dónde se están presentando? La próxima presentación Estamos en Bolivia en el mes de noviembre También estamos en el Casino Macao Este noviembre Y te contamos que ya hemos hecho dos videos Están en el canal de YouTube De nuestro tema Quiero Enamorarte Lo hemos reactualizado después de 20 años Y también tenemos un video nuevo Del tema P.M.Q. en el canal de David Producciones ¿Y cómo nos encontramos en las redes sociales? En las redes sociales En el Face, en el Instagram Y en YouTube estamos como Grupo Tornado Oficial Ya lo saben Acá queremos contactarlos Y si tú quieres contratarlos Tienen que llamar a los números telefónicos Por favor 941-427-410 941-427-410 Hemos venido acompañados Con unas señoritas muy guapas por aquí Por favor Con la temática que viene de momento Ya se viene Halloween también ¿Y qué les parece si presentamos todos juntos La canción ¡Te quiero morirte! Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte y amarte Hasta el final Eres para mí lo más bello Eres para mí lo más grande Que me ha dado Dios Quiero, quiero enamorarte Quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero entregarte a mi corazón Quiero, quiero enamorarte Quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero entregarte a mi corazón Quiero, quiero enamorarte Quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero entregarte a mi corazón Quiero, quiero enamorarte Quiero, quiero ilusionarte Quiero, quiero entregarte a mi corazón ¡Tornado! Con más sabor ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Ca de un estudio, estudio!